¡Atención, atención! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, marches! ¡Un, dos, tres, marches! ¡Companía! ¡Companía! ¡Praso encendido! ¡Praso encendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Denos arriba! ¡Denos arriba! ¡Hombros lucidos! ¡Hombros lucidos! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Companía! ¡Companía! ¡Praso encendido! ¡Praso encendido! ¡Puño cerrado! ¡Denos arriba! ¡Denos arriba! ¡Hombros lucidos! ¡Hombros lucidos! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Companía! ¡Companía! ¡Praso encendido! ¡Praso encendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Denos arriba! ¡Denos arriba! ¡Hombros lucidos! ¡Hombros lucidos! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Companía! ¡Praso encendido! ¡Praso encendido! ¡Praso encendido! Puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fusido, hombre fusido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás Pedir pingüino, pedir pingüino Compañía, compañía Brazos sentidos, brazos sentidos Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombros lucidos, hombros lucidos La cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pedre pingüino, pedre pingüino, vengo afuera Pedre pingüino, vengo afuera